El gobierno del estado informó que el próximo año tendrá una baja de más de 6 mil millones de pesos en los recursos federales considerados de libre disposición. En un comunicado dice que si bien las participaciones federales que recibe Yucatán, incluyendo la activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en 2020, se mantendrán constantes entre 2019 y 2020, la disponibilidad de recursos provenientes del Ramo 23 o Fondo de Fortalecimiento Financiero y el programa U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación se redujeron en 3.268 millones de pesos respecto a 2018 en términos reales. En ese sentido señala que tomando en cuenta todos los ingresos de libre disposición, en 2018 el gobierno de Rolando Zapata contó con un presupuesto para atender las tareas que realiza el Poder Ejecutivo sin considerar el pago de nómina y jubilados de 9.542 millones de pesos. Pero para 2021 el gobierno de Mauricio Vila solo contará con 3.490 millones para realizar las mismas tareas, lo que equivale a una reducción de más de 6 mil millones de pesos. Además, la Secretaría de Administración y Finanzas reiteró que para el 2021 se tendrá una disminución de 1.848 millones de pesos por concepto de reducción de participaciones 1.075 millones de pesos, en aportaciones 363 millones y convenios 410 millones de pesos. En los ingresos federales para Yucatán en 2021 nos incluyen 34 programas que representan 510 millones. Entre estos programas destacan el de Escuelas de Tiempo Completo, Fortasec, Telebachillerato Comunitario, el Proagua Rural, el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, el Fondo Nacional del Emprendedor, el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa y el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, así como el Fondo Metropolitano que también desaparece, con el cual este año se está ejecutando obra pública por 850 millones. Por otro lado, se espera que las participaciones federales a municipios tengan una disminución nominal por 31.7 millones de pesos al pasar de 352.2 millones de pesos en 2020 a 3.620.5 millones de pesos en 2021. Respecto a las participaciones federales para el Estado correspondientes a 2020, la SAF informó que hasta septiembre pasado, Yucatán ha recibido por ese concepto 11.090 millones de pesos, de los cuales el 60% se han destinado a los sectores de educación, cultura, seguridad, salud, economía, social y gobierno, mientras que el 40% restante se ha transferido a los otros poderes del Estado, organismos autónomos y ramos generales. Notivision.